Saludos les habla Cristian Valencia Cuero de CodigoWeb.in En esta ocasión les voy a explicar como es instalar el programa Jack Porque no se que paso pero dejaron un programa y automáticamente me instalo ese programa Que al parecer es un enviador de archivos que están en el PC pero de todas formas creo que es un programa basura Todo lo que te hace es llenar este computador de publicidad y cosas así Entonces para desistir este programa tenemos que ir a inicio, panel de control Programa es instalar un programa Antes que nada hay que cerrarlo Salir por completo Aceptar Tanto de alla como de aca A ver que ok le di no molestar esta activada Tiene que darle salir por completo Seguro que sea salir Aceptar Listo ahora si ya se cerro Entonces aquí en dice Buscar programa característica Le dan en En la Y Cuando ya llegan directamente Le pueden poner Jack porque no aparece nada Tiene que ponerle Jack Anoted Cleaner Porque asi esta sigue en el programa Jack Anoted Cleaner En español Entonces Eh Le ponen aquí Le dan Le dan Le dan desinstalar o cambiar Entonces aquí no aparece realmente que desinstalarme Y Entonces El tercero dice Desinstalacion cruel Aquí si quieren poner la El porqué quieren desinstalar el programa Y dejarlo asi Y al siguiente Ah no Como que te obliga a ponerle Porqué lo desinstalar Bueno le damos otras razones Siguiente Entonces Esperamos que se desinstalen Entonces esperamos que se desinstalen Al terminar la desinstalacion Automaticamente Dejaré una pagina web De esta manera no es necesario Asi que lo dio a cerrar Después de la desinstalacion Pues Ya cerramos El programa Y podemos efectivamente que ya quedo desinstalado Nuestro computador Aquí lo que esperamos es que no nos haya puesto ningún Espía ni nada No creo Y pues Hay que tener mas cuidado cuando se descargan cosas de De internet Porque por lo general Estos programas ultimamente están llegando con Eh Con esos programas espías de publicidad Que es lo que te hacen es coger Y Llegate al navegador de publicidad Cambiarte la pagina principal Las paginas de las pestañas te las cambian Y todas esas cosas Ahora Lo que falta es Eliminar este Cosito de aquí Porque esto Parece que era Un enlace A Hacia ese programa Entonces Le damos Si Eliminar Hacia ese directo Y listo Que ya queda removido el programa Entonces Eso es todo Y nos veremos en otro Vídeo tutorial yes No